Así fue Adrón Álvarez. ¿Qué es la labor de Parilla? Parilla es demasiado importante. Dejen a Parilla el pato de la pan. ¿Qué es la producción de Parilla? ¿Producción? ¿Producción? ¿Ingeniero en audio? ¿Ingeniero en iluminación? ¿Qué es la producción de Parilla? Pícale, pícale. ¿Qué es la producción de Parilla? Ingeniero, brindale por favor. ¿Estoy el cenero? Ahora mismo. ¡Ahhh! ¿Está chocando? ¿Está chocando? ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Póntelo, cóntelo! ¡Qué es lo que me gusta! ¡Que es lo que me gusta. ¡Druz! ¡Druz! Que tú digas vueltas, miren, hacía vueltas, mi mamá, ¿verdad? ¡No vayas! ¿Cómo me lo voy a llevar? ¡Se lo va a acabar! Al final, así que quieran dar un texto de un alto en el canal, con todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que lo sé que lo voy a sacar con cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira hasta la cabeza, ¿verdad? ¡Ya vengo! Se me está acabando el cráneo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! 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 Hay pronósticos de lluvia...